aaaaaaaaaaaaaaa que me van a pasar muchisimas cosas mas como hemos visto y es que hoy voy a quemar la maximum house si! toda esta casa va a ser directamente quemada por arte vais a flipar, porque se viene una broma alucinante shh, viene guille, corre harta jaja, que te he escuchado La casa, voy a quemar la casa ¿Dónde estás? ¿Dónde cae ahora? ¿Qué vas a quemar? Os vais a flipar con absolutamente todo lo que voy a hacer Las niñas van a entrar en pánico, Guillebe también ¡Arta! Que salgas ya y me digas ¿Qué quieres hacer? ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Qué estás haciendo? No, 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 no me puede ver Esto va a ser una locura Si me voy a ir urgentemente a la casa Sí, sí, sí Máximo squad, máximo squad, máximo squad Están diciendo, ¡Arta! ¿Cómo que vas a quemar la casa? ¡Es que vais a flipar! Hoy se viene un pedazo de vídeo súper épico Quedaros hasta el final del vídeo ¡Este chaval está loco! El caso es que hace una semana vi un vídeo de un amigo mío llamado Animalice En el cual estaba una broma súper mega ultra tocha Absolutamente de todos los integrantes de su casa Y dije, a ver, si le ha salido también la broma ¿Por qué a nosotros que tenemos también un gasoplo gigante? Y sobre todo que tenemos a las niñas que se asustan muchísimo con el fuego Estoy llegando a una tienda para comprar 25 extintores Porque es que sé que Arta está loco y va a quemar todo Y es que como veis, justamente por aquí diréis ¡Arta! ¿Qué es esta pedazo de máquina? ¿Qué es esto, Arta? ¿Qué es lo que nos has traído? Esto es una máquina de humo Es decir que va a empezar a sacar humo como si se estuviera quemando toda la casa Pero claro, aquí la cosa es, ¿funcionará o no? Porque es que nunca la he probado La acabo de comprar y no tengo ni idea de cómo funciona Ni si funciona realmente Así que quedaros hasta el final, Maximus4, porque vais a flipar con este pedazo El vídeo es una cosa súper diferente que nunca antes hemos hecho Y creo que va a ser una de las bromas más épicas de absolutamente todo este canal Vale, chicos, acabo de encontrar extintores La verdad que si son un poquito pequeños Pero me han dicho que son los mejores del mercado Así que voy a coger dos o tres Porque nunca sé si Arta se le va a ir la cabeza y va a quemar toda la casa ¿Qué va a hacer? Además de estos dos extintores, en casa tenemos una alarma anti-incendios Así que como Arta quiere hacer alguna tontería dentro de casa Quiera quemar algo Va a empezar a pitar eso que van a venir los bomberos Y se va a liar un montón Aparte de tener justamente esta máquina de humo He comprado también esta para este vídeo O sea, y este es el triple de más potente Así que vamos a tener dos máquinas de humo en diferentes sitios O sea, este vídeo es una locura Primero vamos a enchufar solamente esta máquina que es la más fuerte La tenemos que dejar calentar un poquito y en cuanto salga humo Con este mandito podemos empezar a darle al más, al más, al más, al más, al más Y va a soltar más, 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 más y más humo cada vez ¡Pijaros la locura! ¡No! ¡Es que guapo! Pero claro, ahora hay poco humo porque básicamente no se ha calentado lo suficiente Pero mira cuánto humo empieza a salir ¡Mira, mira, 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 mira! Es que mirad, o sea, la habitación Es bastante, bastante gracia Y ya se ha llenado en cuestión de nada ¿Cuánto llevamos aquí? ¿30 o 40 segundos? ¡Venga, más humo! Mirad, si apagó la luz, mirad que auténtica barbaridad O sea, es que ni se me ve en la habitación O sea, es que mirad, mirad, me voy al fondo ¡Me veis a donde me veis! ¡Máximo squad! ¡Me veis a donde me veis! ¡Salganme aquí, salganme aquí, salgan de aquí! ¡Dios! ¡Joder, mole! O sea, no me jodáis que aquí no se parece que se esté quemando toda la habitación Es que simplemente imaginaos poner dos focos de luz justamente dentro de la habitación Y empezar a chillar ¡Fuego! ¡Fuego! Es una broma 100% increíble Mirad, detrás, ¿eh? Desaparezco ¡Y de repente aparezco de nuevo! ¡Es que es la leche! Y como suena esta alarma van a venir los bomberos Y la verdad es que no queremos que venga los bomberos Y la policía sería la liada más grande de mi día Vale, chicos, Aria está fatal, tío, pobrecito ¡Cómo me duele el cuello! La he estado toda la noche quejándose, ¿eh? Y pues me sabe súper mal Vamos a salir Aria, ¿cómo estás? No es mal No hay mucho cuello Los brazos Mirad lo que lleva, chicos Es que le traigo algo de comida, algo para vivir No puedo respirar tampoco Creo que puedo trabajar Y es que ya me he harta o alguien para que, no sé Venga, me da igual Mira, chicos, está fatal Bueno, Aria, yo ahora vengo, ¿vale? Pobrecita, tío ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Toma, toma, toma! Es que puedo mover el cuello perfectamente Yo no entiendo cómo se lo puede creer O sea, también se me va a actuar esto O sea, es que en verdad Esto no es ni para el cuello Es para el brazo Pero la gente se la creyó, no sé Yo puedo mover el cuello perfectamente O sea, es una broma Aunque me da un poquito de pena, la verdad Pero bueno, yo me lo pongo así Como si nada Y eso les pasa por haberme mandado al mal hombre ¡Oh, a ver cómo reacciona, Maximo Squad! ¡A ver cómo reacciona! ¡Abril! ¡A ver cómo reacciona a Arta! Que ya se lo comió ayer Y se lo va a comer hoy también ¡Con patatas fritas! ¡Ayuda, Aria! 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 ¡Ayuda, Aria, Aria! ¡Ayuda, Aria! ¡Ayuda, Aria! ¡Aria, Aria! ¿Puedes abrir los ojos si me puedes mirar? ¿Qué es lo que te molesta? ¡Tú! Vale, pues Aria, tú no te preocupes que yo y Abril ahora vamos a solucionar absolutamente todo ¿Vale, Aria? ¡Vente Abril! ¡Vamos, vamos para arriba! Vale, pues Maximo Squad, ahora vamos a llamar a la ambulancia, pero bueno No, 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 si lo están creyendo, supongo, pero no me pueden llegar a la ambulancia Porque si no, en la ambulancia se me hace una radiografía o algo Antes de absolutamente toda la liada que va a pasar ahora, quiero que os quedéis absolutamente hasta el final del vídeo porque es que vais a flipar con lo que vamos a hacer ¿Qué has dicho? Eh, nada, bueno, todos sígueme al rollo ¡Chicas! 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 ¿Qué haces aquí? ¡Loco enfermo de la cabeza! ¡Pero ya que hago! ¿Qué dices? ¡Vente aquí y tiene que ver toda la casa! ¿Pero cómo voy a querer quemar toda la casa? ¿Tú estás loco? ¡Coge uno de estos! ¡Pero que sí! ¡Es un extintor por si quema la casa para apagar todo el cuadro! ¡Escúchame, Guillermo! Tranquilízate una maldita vez que Aria está mal ahí con el cuello semipartío y tú haciéndolo retrasado ¡Sí! No me cambies de tema que te he estado escuchando como decías que querías quemar toda la casa ¡Que estás loco! ¿Qué dices? Guille, escúchame, ¿cómo yo voy a querer quemar toda la casa? ¿Estás enfermo de la cabeza o qué, tío? ¡Ey! Tranquilízate! ¡Tranquilízate! ¡Comprando extintores y todo! ¡Pues sí! ¡Por qué lo he escuchado! ¡Que no grites! ¡Que no grites, Guille, tío! ¿No ves cómo está, Ari? El Guille se tiene que ir a dormir, se tiene que tranquilizar porque se le está pirando la cabeza al máximo. Ari, ¿tú realmente te crees que yo voy a quemar la casa? He estado con nosotros todo el rato. Estás loco, tío. Mira, ¿sabes qué? Yo me voy a ir, pero me voy a llevar a un extintor. Y si pasa algo, que sepáis que es su culpa, ¿vale? ¡Que lo sepáis! ¡Que lo sepáis! ¡Ey! Bueno, Abril, tú quédate aquí. Voy a hablar con Guille porque la verdad es que lo que está diciendo no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? Y tú, Abril, pues cuida a Ari, intenta hablar con ella aunque sea un poco y... y ya está, ¿vale? ¡Me cago en la leche! ¡Maldito Guille ve! ¡Maldito Guille ve! ¡Maldito Guille ve! Las chicas me han creído, a mí es que ni Ari ni Abre sospechan de que yo quiero quemar la casa, pero Guille sí que sospecha de que yo quiero hacerlo. Mi plan se va a ir al traste, por lo cual tengo que convencer a Guille ve para que piense que yo no quiero quemar nada. Vale, me cago en la leche, se está poniendo complicado este vídeo. ¿Ah? Pero, ¿dónde te duele más o menos? Todo el cuerpo. No, es que no te quiere hacer daño. A ver. Es que me da miedo hacerle daño, tío. Entonces, vamos a ir con cuidado. Es que no puedo levantar la cabeza. ¿Ari? 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 ¿Pero qué haces? Ari, 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 Ari. No, 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 en serio, ahora en serio. No, para, 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 para. Es una broma. No, 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 para, 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 Ari. Ari, para, para. ¿Qué haces? Nada. No, 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 no. ¿En serio? Pues sí, esto es una venganza por todas las bromas. No te lo puedo buscar, eh. No te lo podría haber dicho antes. Abril, la verdad. ¿Por qué? Porque si no, harta se entera y, bueno. Entre la broma del tiburón y que me deja abandonada en el mar, yo no puedo más. O sea. Ya, ya. Entonces, cuando me vea así y vea que me levanto y hago todo, todos los gestes o que como que me rompe algo que voy a hacer a lo mejor lo mismo que tú hago, se va a cagar en mí. O sea, que va a sufrir de verdad. ¡Curra! 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 Vale, aquí no ha pasado nada. Eh, sí. Eh, Miquilla, ¿podemos hablar un segundo tú y yo? Yo te disparo, de verdad. No, 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 no me dispares, ni se te ocurra, ni se te ocurra, ni se te ocurra. ¡Hola, hola, hola, hola! Para, 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 para. Escúchame. Pues dime qué quieres. Escúchame, que yo no quiero absolutamente nada, de verdad, Gigi, que no me voy a quemar nada. Que no vas a quemar nadie, porque yo te escuché ahí decir, voy a quemar, voy a quemar, jo, 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 jo. Que no voy a quemar, que voy a quebrar. Que nadie, ¿qué? Que mi empresa de ropa va a quebrar. ¿Por qué? Si va súper bien, Hortamoda. No, no va súper bien, no compra nadie y hay muchas cosas disponibles y por eso he dicho a la cámara que voy a quebrar si la gente no compra. No me estás mintiendo, no. ¿Qué me voy a estar mintiendo, tío? ¿Cómo voy a quemar la casa? ¿Te estás loco? Que es todo mal. Era así, que se queman todos los arbustos, todas las cajas que hemos utilizado para los villas, la caseta del escarbo, todo es de madera. ¿Que están locos? Pues me debes 100 euros por los extintores, por hacerme escuchar que querías quemar la casa. Que no, que era quebrar, estúpido. Pero bueno, escúchame. Ahora tenemos que ir a donde las niñas y tienes que decirles, no, lo siento, no sé qué, no sé cuánto, porque están súper, súper, súper preocupadas. Yo encima tengo que ir ahí a decirles que no, que me he equivocado yo. Sí, Guille, sí, te has equivocado tú, así que dame los extintores. Te doy uno. Dame el otro también. Y vamos adentro de la habitación a decirles a las niñas que Guille está loco. Bien, bien, bien. Venga, Guille, ven, tira, venga, va. Que... Que... Que Guillepeos tiene que decir unas cosas, chicas. Eh... Que sí, que a lo mejor me he vuelto un poco loco con lo de los extintores. A lo mejor no, te has vuelto un poco loco con los extintores. Díselo a las chicas, pidele perdón por asustarme. Que me he vuelto loco, pero parecía que... Arrodillate ante ella. No, tampoco me voy a arrodillar. Arrodillate ante ella. No, tampoco. Guille, perdón. Arrodillate, va. Voy a arrodillar solo en la rodilla. Que creo que... Me he pasado un poco antes y que me... Un poco, no, tío. ¿Qué te ha pasado de verdad? Eh, tampoco te vuelvas tú ahora tan loco, eh. Calma. Oye, no grites, tío. No la veis. Lo que vamos a hacer es... Ahora poco a poco Guille te va a levantar, ¿vale? Y vamos a llevarte al hospital, ¿vale? No, va a ser imposible. Vale, Guille, pues ponte ahí. ¿Cómo voy a levantarla con el cuello así? Que va a ser imposible, tío. Da igual, pelota. Vamos a llevar al hospital y punto, pelota. Vale, pues sí, yo tengo cuidado. Pues ahora... ¡Oh, Dios! ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me lo puedo llegar a creer, no me lo puedo llegar a creer. Es que lo sabía, siempre está igual. No me lo puedo llegar a creer. Es que te lo juro que te voy a abrir un extintor, tío. Te lo juro. Te lo juro que te voy a meter así. Es que os lo pruebo yo, tío. Venga, venga, tío. Venga, tío. Me cago en la leche, maldita niña, tío. ¿Serio te parece gracioso eso? No tengo nada roto. Joder, tío. ¿En serio? Por todas las bromas, guapo. Por todas las bromas tan gracioso que eres. Con el puñetero tiburón. Ahí está guapa esa. En medio del mar. También está guapa esa, eh. Para la gente que sepas que le ha gustado mi broma de dejarte abandonada del tiburón, que por cierto las tenéis en el canal. Pero bueno. ¡Tira! Que no te dieron ni en pintura. ¡Pingado! Bueno, Máximus, vamos a esconderle esto por algún lugar que él no pueda encontrarlo nunca. Por ejemplo. Para que en cuanto llegue la noche y vea absolutamente todo el humo, no pueda hacer absolutamente nada. Así que me espero a la noche y vamos a ver qué es lo que pasa. Shhh. Ah, no, era la noche. Fijaros, están unos chicos justamente aquí. Que se tomó hacia la cama viendo TikToks. Venid conmigo. A ver. Vale, Máximus Squad. Pues mientras que ellos ahora mismo están en la habitación, lo que vamos a hacer es meter la máquina, vamos a enchufarla y vamos a dejar calentándose. Vale, perfecto, encendida. Genial. Mientras que se calienta, lo que vamos a hacer es intentar meterles una cámara en frente suya diciendo como que estoy grabando 24 horas de una rutina de absolutamente todos los integrantes de la Máximo House. Así que vamos para arriba. La, 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 la. ¡Hola, hola, hola, chicos! ¿Qué estáis? ¡Oiga, que se me cae el micrófono de la cámara! ¡Ole! ¿Qué estáis haciendo aquí? Ya, 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 ya. ¿Qué estáis? Bueno, pues yo estoy preparándome justamente para grabar un 24 horas enseñándole a toda la Máximo House. ¿Qué es lo que hacemos durante todo el día aquí? Pues eso. Un 24 horas. Una rutina 24 horas. Yo os voy a dejar la cámara justamente aquí, ¿vale, chicos? Para que vosotros pues también estéis en el 24 horas porque yo mi 24 horas pues ya lo he más o menos terminado, ¿vale? Os voy a poner un poco la cámara aquí, ¿vale? Y sobre todo os voy a cerrar esta pensiónita que la verdad es que creo que os va a molestar por si entras... Por si hace reflejo. No, no, ábrela, ábrela. Que no, no, que la tengo que cerrar porque todas las pensiónas están cerradas y esta está abierta. Está igual que las bajas porque si no entran todo de mosquitos. Bueno, pues chicos, nada. ¡Pero están en cristales! Bueno, buenas noches si os dormís antes que yo me tengo que ir, ¿vale, chicos? Adiós. Pero, y... No, no tenemos que hacer nada ni decir nada a cámara, o sea, nosotros lo que hacemos... Claro, simplemente es un blog de qué es lo que hacemos, qué es lo que hacéis vosotros aquí y ya está, pues podéis explicarlo. Estamos aquí viendo TikToks antes de dormiros y esas cosas, ¿vale? Sí, 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 explicarlo un poquito. Bien, bien, bien. El día es lento. Pues Maximo House, este siempre es nuestra rutina de noche. Más en la base. Más en la base. Más en la base. Me limpian la cara. Sí, más en el skate de estos raros. Skinker. 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 Además, lo que ellos no saben es que voy a cerrar absolutamente todas las salidas. Primera puerta cerrada. Esta puerta también va a ser cerrada, ¿vale? Una, dos, y perfecto. Esta también cerrada. ¡A ver! ¡Ostras! 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 ¡Ya lo había dado! ¡Tú lo besos! ¡Ostras! ¡Ostras! Así que como dice mi abuelo Maximo Squad. ¡Que tu mía en la acción! ¡Ostras! 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 ¡Ya la planta! Hay humo pero no hay tantísimo humo. ¡Ostras! ¡Es que mira el cuarto de Dakar! ¡Si es que lo he hecho esta mañana! ¡¡Y mira el cuarto de Dakar! ¡Ja! Incluso lo vamos a cerrar por sargaso. ¡Dios! 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 ¡Mirad que no se ve nada! What the fuck? ¡Chavales! ¡Que no se ve nada! ¡De verdad! ¡¡Gaia! ¡Que no se ve nada! ¡Que no se ve nada! ¡Mi bebé ha vuelto! ¡Mi bebé ha vuelto ha vuelto! ¡Mi bebé ha vuelto! ¡Mi bebé ha vuelto ha vuelto! ¡Emé! Más humo, joder Mientras que haya hecho humo, estos focos van a ser perfectos, ¿vale? Esta se parece como que se esté quemando algo A ver como que se está quemando justamente esta zona, ¿vale? Voy a dejar aquí Diréis, Arta, esto no se parece que se esté quemando Un segundo, alejaros Cuanto más humo, mejor Ni siquiera se me lo vea, en plan, no hay nada Válgame, válgame, no estoy ni viendo yo, ¿eh? Real que no estoy viendo ni yo, ¿eh? No se ve ni el suelo de abajo O sea, no se ve el suelo de abajo En plan, eh, y parece que se está quemando, ¿eh? Parece que se está quemando Literalmente, vosotros no tenéis fe en mí, pero el Arta El Arta siempre, siempre está aquí Nunca falla Vamos, vamos los chavales, vamos los chavales A humear, a humear Pim, bam, pim, bam, pim, bam Que empiece esta auténtica locura Voy a gritar como un poseído ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Se está quemando la casa! ¡Se quemó la casa! ¡Se quemó la casa! ¡Tú, levanta, guille, 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 escúchame! ¡Levanta, levanta! ¡No me hace ni plaza! ¡Que os levantéis! ¡Que está quemando la casa, de verdad! ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Cómo que pasa? ¡Levanta, levanta esto! ¡Estoy muy nervioso! ¡Se está quemando la casa, de verdad! ¡Hostia! Vení, hay que salir de aquí, hay que salir de aquí ¿Cómo se le corta aquí ahora? Pues no lo sé, tío, pero hay que salir de aquí ¡Cóntate lo pánico! ¡Cóntate lo pánico! ¡Cuánta, cuánta, cuánta! ¡Ari, coge a Ari, joder! ¡Ari, beciso! ¡Ari, no, no, no! ¡Cálmate, cálmate, cálmate, cálmate! ¡Ari, respira, respira! ¡Ari, respira, respira! Chicos, chicos, escuchadme, escuchadme todo el mundo ¡Escuchadme todo el mundo! Aquí no hay salida Tenemos que cruzar, chicas, sí o sí Porque si no, nos vamos a ahogar sin aire ¡Yo quería el extintor! ¿Esto dónde está mi extintor? ¡No sé dónde está tu extintor! ¡Joder! ¡Tú y ya, te voy a tirar! ¿Tú y ya, te voy a tirar? ¿Lo has hecho? ¡Porque aquí está! ¡Taparos, taparos! ¡No lo sé! ¡¿Qué os tapeéis?! ¡Gilapu, ahorita, Kiko! ¡Shh! No hay más talla ¡Vale, vale, vale! Chicos, 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 mirad ¡Valcame, palcame, palcame, palcame! ¡Hay mucho uno! ¡Hay muchísimo, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Agacharos! ¡Hostia! ¡Que os voy a sacarse, oxígeno! ¡No me digas eso! Vale, chicos, tenemos que salir de aquí Porque yo creo que máximo cinco o seis minutos Aquí no podemos estar Agacharos y vamos a la salida ¿Vale? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, voy yo primero Tres, dos, uno Coger aire Dale, dale Párcame, párcame, párcame Vamos, vamos, vamos Silencio, silencio Chicos, estamos Abre, va, abre Está aquí, está aquí la puerta Está cerrada, está cerrada Quilla, ayúdame, ayúdame por favor Agachados, agachados Quilla, 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 quilla ayuda Quilla ayuda, quilla ayuda, quilla ayuda ¿Por qué está cerrada esta puerta? Si nunca está cerrada Vale, vamos, vamos, subir, subir, subir Rápido, subir, rápido Entra, 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 entra rápido Ahí al menos hay oxígeno Tira, tira, tira Hermano, que no se puede respirar Vale, chicas, estáis mejor ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? ¿Estáis todos bien? ¿Estáis todos bien? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? ¿Estás bien? Quedadros aquí Quedadros aquí, quedadros aquí Quedadros aquí, quedadros aquí Vale, Guille, ven conmigo Vengo conmigo Venga contigo Quedadros aquí vosotros Yo y Guille, vamos ¿Vale? ¿Por qué estás grabando? Deja de grabar Sí, por si morimos Que nuestras familias vean como hemos muerto Tú estás loco No, por una manera, en verdad Vale, chicas, vosotros os quedáis aquí No, no, Marta, por favor Porque tengo miedo No sé, aquí hay oxígeno Vamos, vamos a salir aquí a la terraza, ¿vale? Corre, Guille Tenemos que salir Corre, corre, sal, 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 sal Vale, vale Válgame, 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 válgame Vale, Guille, Guille, escúchame No, no veo ni el suelo No se ve ni el suelo Joder, Guille, ¿qué hacemos? ¿Cómo que lo hacemos? Pues llamar a alguien o salir corriendo Tenemos que abrir las puertas de abajo ¿Cómo que no pretendes abrir las puertas de abajo? Pues bajando, bajando, corriendo y abriéndolas Vamos, Guille, vamos, vamos Vale, chicas, escuchadme ¿Me escucháis todo el mundo? Tranquila Ahora mismo vais a ir todo el mundo delante de Guille, ¿vale? Y yo voy a ir detrás vuestra, ¿vale? Y nos vamos a ir a la puerta principal de entrada, ¿vale? Quiero que todo el mundo esté agarrado de la mano Porque es que literalmente hay que no se vea Y tenemos muy poco tiempo de oxígeno, ¿vale, chicas? Así que, Guille, venga, tú el primero, va Yo primero Dame la toalla, no el menos Toma, pilla, 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 dale, dale Dale, 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 dale ¡Prepáraoselo! ¡Todo el mundo de la mano, va! ¡Papáraos de la mano! Todo el mundo, en cadena, en cadena, en cadena, va, en cadena ¡Vamos, vamos, 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 chicos! Pongo a poco, pongo a poco, pongo a poco Muy lento, muy lento Pegados a la pared Y agachados, agachados, chicas Sobre todo vosotras agachadas ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, 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 chicos! ¡Izquierda, izquierda! ¡Abril, agárrate a Guille, joder! ¡Vale, vale, vamos! ¡Vamos, rápido, rápido, rápido! ¡Agachados, agáchate, agáchate! ¡Joder! ¿Por qué está todo cerrado? ¡Por qué! ¡Entra, entra, entra! ¡¿Desde cuándo se está cerrado?! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Corre, entra, entra, entra! ¡Que no, que no pase! Vale, aquí tenemos muy poco ¡Al agua, al agua! ¡Me cago en la leche! ¿Por qué está todo cerrado? ¡Desde cuándo se cierra todo! ¡¿Quién ha cerrado todo?! ¡Que yo no! ¡Yo tampoco! Vale, chicas ¿Qué pasa nada? ¿Qué pasa nada? ¿Qué pasa nada? ¿Qué pasa nada? Es imposible de cerrar Es la albande Y creo que solamente la puedes mover tú ¡Estoy sudando! ¡No voy a hacer fuerza para abrirlo ahí con todo el humo ni nada! Y escúchame Aquí no vamos a aguantar mucho O sea, tenemos muy poco aire justamente aquí Tenemos que irnos ¿Y qué hago? ¿Me voy yo solo? Vamos todos, chicas ¿Estáis preparados para dar el último esfuerzo o no? Agarraos a mí ¡Va, toma! ¡Va! ¡Tres, pilla, 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 pilla! ¡Va, vamos, 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 vamos! ¡Va, empieza el humo, empieza el humo, chicas! ¡Fue alumbrando, fue alumbrando! ¡Coca, mami, pilla, sincare el humo, no! ¡Joder, estoy nervioso! ¡Va, venid! ¡Abre, abre esto, abre esto, abre esto, abre esto! ¡Dale, dale, guille! ¡Dale fuerte, guille, por favor! ¡Dale, guille, por favor! ¡Pero se hable! ¡Guille, guille! ¡Vamos, guille, por favor! ¡Que no se hable, guille! ¡Cuidato, por favor, 500ads! ¡Inhare, guille! ¡Vamos, guille, guille! ¡Chicas, agachados! ¡Vero dale, sale, 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 sale! ¡No puedo! Vale, chicos, eso es bien siquiera ¡Holgames! ¡Mirad toda esta auténtica barbaridad, chicos! ¡Oh, no, 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 no! ¡Me hablo de broma, Máximo Suba! ¡Me están flipando! ¡Están flipando! ¡Menuda broma! ¡Me les acabo de gastar! ¡Ha sido lo mejor un programa de todo YouTube! ¡O sea, qué épico, hermano! Ahora, cuando se enteren que broma es que me van a matar... ¡Chicos! ¿Dónde está Max? ¿Dónde está Max? ¿Dónde está Max? ¡No, Max, no, tío! ¿De fastidies? Que los perros huelen muchísimo más y se habrá quedado sin oxígeno ya. ¡No, no, no! ¡No, no, no me digas de eso, no, no! ¡Dios mío, del amor hermoso, es que no se ve nada! ¡De la cabeza! ¡Max! ¡Max! ¡Me estoy escuchando! ¡Max! ¡Max! ¡Dios, qué maldita locura! ¡What! ¡What! ¡Ah! ¡Ah! ¡Habéis sido troleados! ¡Ja, ja! ¿Qué has sido troleados? ¿De qué? ¿Qué has quemado, enfermo? ¿Qué has quemado? ¡Ha sido una maquina de humo, menú, chicos! ¡Está aquí! ¿Qué no lo habéis visto? ¡Es una máquina de humo! ¡Es una máquina de humo! ¿Tú eres troleados? ¿Qué haces metiendo esto? ¿Tú sabes lo que he sufrido? ¿Tú lo sabes? ¿Has sido lo mejor para absolutamente todo YouTube? ¡Hasta visto mío! ¿Qué hacemos? ¡No, no, 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 no! ¡Max! ¡Máximo Squad! ¡Acabo el vlog justamente por aquí! ¡No, no, no! ¡Acabo el vlog justamente por aquí! ¡Adiós, adiós, 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 Maximo Squad! ¡No, no, 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 no!